Música Me parece muy interesante que haya un festival que promueva los estrenos de televisión de nuevas series de ficción Actualmente estoy viendo Homeland, que era una de las que tenía pendientes Yo recuerdo con mucho cariño Barrio Sésamo y los Fraggle Rock Bueno, he de reconocer que estoy muy enganchada a Top Chef Soy más de ficción Llegó un momento en el que era tan cierto lo de las mujeres rusas que le robaban a los hombres Digamos allí, que cuando se iban a casar en Almería En lugar de decir hasta que la muerte no se pare, decían hasta que una rusa no se pare Pues a nivel internacional Meryl Streep es mi referente Música Música Música